Ahora, hablando de redes sociales, al mundo de tecnología, la presento a ella, señor Andrea Catalano. Buen día, ¿cómo estás, André? Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? Muy bien. Hoy vinieron estos con tus collares característicos, ¿eh? Con mis collares y mis colores. Mirá, ahí estamos, justamente tenemos un problema de señal, ¿no? Con el... ahí está. ¿Viste cuál era? El dial... el cosito... El dial app, el 0610. ¡Ay, Dios! ¿Viste? Ah, la vejez. ¿Cuántos años han pasado? Yo no llegué, yo llegué directamente al Wi-Fi. Bueno, vamos a ir con el tema de hoy, ¿eh? Páginas donde encontramos de todo, para hacer de todo. ¿Cómo hacer de todo? Explicame un poco cómo es esto. A ver, muchas veces nosotros queremos saber cómo hacer tal o cual cosa y qué es lo que solemos practicar. Sí. Buscador de internet, cómo hacer tal cosa. Un tutorial en internet. Exactamente. Muchas veces terminamos en algunas páginas de YouTube porque muchas de estas cosas están explicadas en formato de video. Pero a veces el video no nos sirve en ciertos casos. Nosotros lo estamos frenando, cómo era esto, vamos para atrás, para adelante. Entonces hay una serie de páginas que nos dan guías de cómo hacer tal cosa. O sea, están destinadas a eso. A eso. A ayudarte a vos que tenés un problema con cualquier cosa o querés aprender cualquier cosa, están estas páginas. Cómo hacerlo. Y uno de los más famosos y en español, porque muchas veces lo que suele suceder es que no encontramos en nuestro idioma, es justamente WikiHow en español. A ver, la buscamos así, WikiHow. Wiki, ¿por qué? Porque en la jerga tecnológica, Wiki quiere decir comunidad. Es decir, un montón de personas te explican cómo hacer tal o cual cosa. Acá te registrás con tu Facebook o tu cuenta de Google+, y ahí empezás a buscar cómo patear un penal. Ah, o sea, cualquier cosa. Cualquier cosa. Cómo motivar a tu hijo. Cómo preparar una salsa verde vegana para enchiladas. Exacto, también. Ay, claro que sí. Cómo ser amado. Ayer estaba mirando y decía, cómo ser amado por los demás. ¿Por qué buscas justamente ese, Andrea Catalano? No busques ese particularmente. Claro. Estaba mirando, estaba mirando, estaba curioseando. Sí. Y me encontré con este tipo de cosas. O cómo motivar a tu hijo. Ajá. Pero bueno. ¿Y las soluciones están buenas o son cualquier cosa? Bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero realmente en estas cuestiones más psicológicas cada uno sabrá lo que hace. Pero qué sé yo, cómo preparar un trago, cómo hacer determinada comida, cómo encarar una decoración en el hogar, aprovechar un espacio, sí puede ser una opción. A ver, André, ¿quién actualiza la página? ¿Es un creador de la página o son distintos usuarios que van diciendo, mira, yo me especializo en esto y subo esto? No, en realidad se trata de personas comunes y corrientes que quieren participar, quieren compartir su conocimiento. ¿Qué es lo que permite justamente Internet y el acceso a Internet, a la conectividad? Cumplir una de estas utopías de la sociedad de la información, como a mí me gusta decirle, que es democratizar el conocimiento. Hay gente a la que le gusta compartir lo que sabe hacer y entonces lo puede subir de esta manera en estos espacios como esta WikiHow en español, otra en español que está más organizada por guía es eHow en español.com, que ahí directamente vos querés saber cómo hacer determinada cosa con estilo de vida, o vinculado con tecnología, o vinculado con salud. Ayer encontraba también esta, esta es genial. Sí, me río porque hay algunas que son geniales, hay algunas que son de intensidad. Sí, me tomé la molestia de leerlo también, de cómo ir aprovechando esas pomadas que uno tiene para cuando está muy resfriado con el catarro. Sí, el catarro de los chicos que lo ponen acá en el pecho. Y además, bueno, cómo esas cremas las podés usar para un montón de otras cosas. Cómo proteger tus dedos cuando estás martillando, cómo limpiar el teclado de la computadora con papelitos de pegatina. Sí, hobbies tenés. Acá está organizado por guías, en todos los casos siempre hay un buscador, entonces vos vas como filtrando lo que querés hacer. Y el otro, que también es muy interesante, se llama Practicopedia, vos lo buscás y el sitio es practicopedia.leinformacion.com. Ese tiene todavía más categorías ofrecidas. Si bien todos estos provienen originalmente de España, hay algunas cosas que están muy vinculadas con España, pero la verdad es que hay temas que son muy... Universales. Sí, qué sé yo. Y como justamente lo que viene de España es muy adoptado por los distintos países de América Latina, uno también va encontrando distintas cosas. Cómo adoptar en Colombia, por ejemplo, o cómo hacerlo en la Argentina. A ver, André, yo te propongo un juego. Ella que estamos obviamente, cada uno tiene que ir aprendiendo sus cosas. Vos, ¿qué buscarías? ¿Un tutorial o en estas páginas? ¿Para qué te meterías? A ver, en algo que querés aprender. Yo que ando por la vida siempre y cuando encuentro cosas digo, ¿qué podría aprovechar esto? Por ejemplo, cómo reciclar determinado tipo de cosas. Muy bien, ecológica. Eso sí, sí, sí. Yo obviamente haría cómo aprender a hablar más lento, no correr, no correr tanto. No sé si se le puede preguntar a los conductores, no sé si están por ahí, el señor Tatoyang, la señora Nuria AM, a ver qué aprenderían. Nuria, ¿vos qué buscarías así como para aprender a hacer algo? ¿Qué te gustaría meterte en esta página? Yo aprendería a cocinar. No, no te tires abajo, que haces unas tortas ricas. Sí, pero me gusta. Entonces hay cosas que buscaría perfeccionar. Muy bien, me gusta Nuria AM. ¿Qué dijo? ¿Que no era un chiste? Ah, a contar chistes, a contar chistes. A contar chistes aprendería también porque, bueno, hago lo que puedo, pero no alcanza. No, pero te sale muy bien, no te necesitas. ¿Qué otras cosas? Tato, ¿vos qué aprenderías? Plantas. Para cuidar las plantas. No te veo, Tato, no seas mentiroso. Hola, quiero que me mandes marihuana. ¿Por qué no? ¿Qué me ven? Es muy rústico. Hola, quiero que me mandes marihuana. Adentro de un placar. ¿Cómo curar adentro de un placar? A ver, en un invernadero. Un invernadero en la casa. Dale, Tato Yank. Para. Arreglar el cuerito de la cañería, esas cosas también. Otra cosa. Para, hay otra cosa también. Cosa de la casa. Quiero aprender otra cosa. No sé si lo voy a hacer igual. Bueno. Pero, a coser algo más que un botón. A coser algo más. Un botón puedo coser. Y a planchar esta parte de acá de las camisas que siempre me queda como complicado. No sé si me copa hacerlo, pero por lo menos saber ante la emergencia. Bueno. Plancho el delantal de mis hijos el domingo a la noche, lo plancho el domingo a la mañana. Si no, lo plancho yo. Pero llega arrugado el delantal. Bueno, bueno, bueno. Pero esta parte es mi cuesta. Esta parte de acá. El cuellito. Bueno, bueno, bueno. Nuria tiene razón, pero yo no quiero aprender a hacer esas cosas. No quiero. Sí hay que saber hacerlo. Sí, sí, sí. Es cierto. Es cierto. Pero lo de las plantas que dice, por ejemplo, Tato, es bueno porque hasta hace unos años atrás, esto de cómo hacer todo venía en libro y era como complicado. Entonces, helágalo usted mismo. Entonces, ahora lo podés encontrar fácilmente a través de cualquier dispositivo conectado a internet. Bueno, acuérdense, las páginas son www.es.wikihau.com, la primera, eHowenespanol.com también. Y practicopedia. Muy bien. Si no, se meten en el Twitter de Andrea Catalano y ahí encuentran todas las páginas que estuvo diciendo hoy. Gracias, Sandra. Un placer. Vela, igualmente.